PEGI 18 Y los pocos que quedaron en la ciudad sobreviven gracias a los suministros del Servicio de Auxilio Internacional Aunque el SAI pretende seguir ayudando a las personas atrapadas en la zona de cuarentena de Harran hasta que hayan desarrollado una cura El Ministerio de Defensa cree que hay que adoptar medidas más radicales para detener la oleada de este virus Y la pregunta es, ¿quedan supervivientes no infectados en la ciudad? Como asegura el SAI, y si los SAI, ¿proseguirá el Ministerio con su plan de aniquilación de la ciudad con el fin de erradicar el virus de Harran de una vez por todas? Una cosa está clara, bien sea por el virus o por las acciones del Ministerio, los días de Harran están contados Uff, vamos para allá, venga, tírale Vamos a por Jade 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 Joder, joder ¿Qué te han hecho? Bien, Crane Tadme en pariducha, tía Jajaja, lo sabemos No jodas Estamos en pariducha, eh Si no recuerdo mal, Crane, te ofendiste porque te llamé mono de feria Pero mírate ahora, bailando para nuestro regocido Buah, 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 buah ¡Suscríbete al canal! ¡Espera, espera, espera! No seas fruta Camuflaje ante todo Espérate, primero voy a dejarme todo, ¿eh? Una mierda, esta es que voy a dejar todo el botín Aquí hay mucho botín, amigo mío Y el botín es sagrado Ya sabéis mi lema Arrambla con lo que veas y generoso no seas Vale, ya está Mira, aquí hay ¿Qué más hay por aquí? A ver, vamos a ver Tienen que haber más cositas Inventario lleno, me lo llevo Tiene nada Nada Inventario lleno Vale, pues no vuelvo a montar de mierda Y nos vamos Vale Vamos, Jade Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje No tenías que enterarte De nuevo te ves obligado a tomar una decisión Tu querida escorpión Está a punto de transformarse Al igual que tú ¿Quién recibirá la antisina? ¿Quién de los dos Sobrevivirá a este encuentro? Ahora depende de ti La chutamos a ella Chútala, chutala Y ya está Quiero que me prometas una cosa Cuando llegue el momento Tú serás quien acabe conmigo ¿Qué? No, yo Prométemelo Jaday Se le va la olla a Crane Se le va la olla a Crane No me jodas ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Crane ¿Me escuchas? ¿Qué ha pasado? Jade, ¿dónde estás? Jade Tienes puntos de habilidad sin gastar Ahora los gastaré Tienes que escucharme Crane ¿Qué pasa? ¿Nos hemos convertido en un zombie? ¿Qué pasa? ¿Nos hemos convertido en un zombie? Crane ¿Me escuchas? ¿Nos hemos convertido en un zombie? No me jodas Bueno, estamos ahí Infectado Que aún no eres zombie Estás infectado ¿Vale? De los que nos hemos enfrentado Creo que estamos en esa situación Jade, ¿dónde estás? Jade Hostia, que puta locura, tío ¿Dónde está la tía? Tienes que escucharme Crane Jodemos Háblame Luz verde Luz verde Luz verde Salida Luz verde Vamos Vamos Luz verde Luz verde Luz verde Ahí está La salida Luz verde ¿Pero qué? ¿Coño? ¿La misma puta sala? Vale No es la luz verde No es la luz verde Jajaja Jajaja Hostia puta, tío No jodas, tío Nos ha chutado Es demasiado tarde Es demasiado tarde para mí Hostia puta Coches volando O una de dos O Crane se está convirtiendo en zombie Y esto es lo que experimentan los infectados ¿Vale? O es que le ha metido el chute de Anticina Y se le ha ido la olla completamente por la droga Hostia, como se está descomponiendo el mundo Qué guapo está esto, tío Una puta paranoia Una puta paranoia Oh, 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 oh ¿Puedo correr? Uf Menos mal Niños no Niños no, tío Ah, mira Puedo usar el Radar Ah, mira Cada vez me muevo más Ya salto Puedo usar el radar Vale, vale Vale, vale Ya tengo más movilidad Vale, puta madre Pinterna, armas y esas cosas no puedo Pero Ya tengo más movilidad No puedo correr tampoco El Sambori Mira los niños jugando ahí con el Sambori Vamos a gastar los puntos de habilidad ¿Qué es lo que tengo? Esto es Explosión Vamos a ver Las explosiones Las armas arrojadizas Aumentan un 100% Funcionan las estrellas Cuchillos Hachas arrojadizas Vale Pues a la vez que hay de habilidad Ya está Hostia, hay puta paranoia, ¿no? Aquí tenemos esto ¿Se va de arriba? Vale, se va por ahí entonces Algo que arriba Oh, qué bonito Los dibujos de los niños son preciosos A mí me encantan Es un garabato, ¿no? Pero me encantan Durante un tiempo te culpé por la muerte de Amir Lo sé Lo sé Pero me di cuenta de que era la hora de Amir Le tocaba irse Dios Creo que también te está llegando a ti el momento O a mí O a uno de los dos Me imagino que será ella Lo más lógico sería que fuera ella ¡Hala! Puto avión Es con el que nos han tirado Es cuando hacemos el salto-jalo Al principio del juego Hostia, la caída ahí es mala, ¿eh? Yo me tiro Pero va Corre, hijo ¡Uf! ¡Jade! 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 ¡Dios mío! El zombie Está teniendo como flashbacks de De cuando llegamos aquí a Haran y toda la historia Toda vida es finita, Crane No puedes negarlo Es inútil Joder Vale, a ver Puta paranoia, tío No se puede abrir Mira, todos los zombies Estáis en clase Si me gusta Zombies estudiosos Son el futuro Yo lo sé Los zombies son el futuro Que me hostia, ¿eh? ¡Ya! ¡Uf! Que me caigo ¿Puedo subir ahí arriba? No Venimos a este mundo para morir Y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo Eso es cierto Una vez naces Ya sabes que tienes fecha de caducidad Otra vez No A ver qué hay por aquí Nada Está mal la historia, ¿eh? Aquí no hay nada Hostia Lo veo todo en negro, ¿eh? Pero negro, negro, negro Y sin linterna, tío No puedo hacer nada No puedo hacer nada Porque no veo nada Más que Por eso No por otra cosa Que no veo nada Taquillas Jave Buah, esto huele a que estamos al final del juego, ¿eh? ¡Joder! ¡Está empeorando! ¿Algo por aquí? ¿Algún coleccionable? No No hay coleccionables O si los hay Me los he saltado, ¿eh? Lo único que podemos hacer Es vivir de forma Que merezca la pena Sí, no lo dicen Vivir de forma honorable Para morir tranquilo Pues, chica Este hombre, ¿creeis? La verdad es que honorable A excepción de Sus últimos actos Este tío No Honorable no Si sobrevivimos Tendremos que vivir de forma honorable Cuando salgamos de Harran Que parano Ya está guapísimo esto Esto Mierda no Ahora no Aquí tengo un palo Inventario lleno Sí, pero no me dejas Seleccionar las armas, tío Me parece Que hemos salido Del complejo de Rise ¿Vale? Colocadísimos Pero más no poder Siguiendo Ajá de Es lo que os digo No sé si estos son Los efectos De la transformación En zombie O si estos son Los efectos De la droga Que Que le ha suministrado Ajá de Porque no sabemos Si Bueno, por lo que ha dicho ella Da a entender Que se le ha suministrado La vida de Amir merecía la pena Y ya no está La vida de Rahim merecía la pena Y ya no está Sí Y la nuestra merecía la pena Mira, aquí es donde estaba Spike Si sacrificar mi vida sirve para salvar a la gente de Harran Entonces es lo que quiero Insensata Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Duele como una quemadura ¿Qué? 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 Corre, corre, corre ¿Qué ha pasado? Hostia, se movía la plataforma Tío, me he cagado Madre mía Estos son partes del mapa del juego No me arrebates ese deseo Fui una niña prematura Los médicos creían que no viviría Joder, pues Te convirtiste en toda una mujer ¿Eh? Menuda mujer La hostia de ser parda Me convertí en una campeona Me convertí en la escorpión Dejé mi huella en el mundo Me estás vacilando No puedes salvarme No puedes salvarme Tienes que dejar que te salve Déjame salvarte Noo Se estaba transformando en zombie Efectivamente Esos efectos eran los de la transformación en zombie Joder tío Joder tío O sea Eso que estábamos Eso que hemos vivido Han sido los efectos ¿Vale? De la transformación en zombie O sea Estamos convirtiéndonos en un colérico Sí que los coléricos ven eso Qué fuerte ¿No? Claro Vais a intentaros a jale Tío Por Dios Campeón de kickboxing No me jodas ¿En serio? Cuerpo a cuerpo ¿Te vas a enfrentar a una tía así? No No Tío No Tío Qué lástima No Ahora sí Qué puta Pobrecilla Mata a ese hijo de puta Pobrecilla Pues al menos ha sido un final bueno El de ella me refiero Ha sido una muerte trágica Una muerte en condiciones Ahí en otros juegos Y mis armas Y mis armas Hijo de puta Hijo de puta No tengo nada Mierda Mierda Me mata Me mata Me mata No tengo nada Me mata Me mata Qué va Cuerpo a cuerpo Soy malísimo 10.000 puntacos ¿Qué me estás contando? Tío 10.000 puntacos 10.000 puntacos Es que no hay nada que pueda coger Tío Ningún arma de fuego Nada Pico de hierro Es que no tengo nada Tío Vale Sable No puedo tampoco crear nada De puta madre Es que la hostia ¿Qué hace más pupa? No tengo acceso al inventario Ahí está Derrota al gilipollas este Corre, corre, corre Vale Vale Que es un poco Pero hay que hacerlo Así Es que metí unas Hostias Cabrón ¿Qué dices, tío? Que te estaba cargando yo Con el sable No, 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 no Mierda No, 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 no Recupérate, vas Corre, 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 corre Si podemos recuperarnos 45 ¿Qué dices, tío? Ve, una mierda, hombre Va, iros a comer Hijos de puta, tío ¿Me estás contando, hombre? Joder, tío Toma Toma El tío Que va Le he salido de lo de la calavera Pero no puedo hacerle nada ¿Dónde está? Ah, ya está Joder, macho De verdad Hijo de puta Lo que me ha costado La de puntos que he perdido Horroroso Horroroso Que tío Más difícil Te lo juro Tiene que habersele caído a Raiz Mientras trataba de evitar los tiros Mierda Son solo las muestras de tejido Y el otro paquete A la mierda Crane Vaya Estás jodido de verdad ¿No? Me da que esas heridas No son de las que uno se recupera Y Vamos, mátame No debería Tendría que dejarte aquí Para que sufrieras Es lo que te mereces Sí ¿Y por qué no lo haces? Porque eres el tipo de cabo suelto Que no hay que dejar libre Por lo menos la de la muerte Que me toca No he hecho superada ¿Estás sabía ahí? ¿Y ha descubierto cómo enviar un mensaje? Sí Pero para hacerlo Tendrás que reunirte conmigo Tengo que darte el amplificador Que usó Xavi Para superar las interferencias Te esperaré en la zona segura A medio camino de la antena Sobre la que tendrás que montar el amplificador Entendido, Troy Voy de camino Vale Pero que hemos perdido Todo lo que teníamos Te han quitado tus pertenencias Buscas en tus reservas ¿En mis reservas? ¿Dónde son mis reservas? En tus reservas No entiendo ¿Se da en la mochila? En tus reservas Joder, tío Que gran putada No, me cago en la Que aso De verdad Capítulo muy guapo Hay que reconocer Esta misión está guapísima Pero Joder, tío Me ha jodido muchísimo Me ha jodido muchísimo Me han matado ¿Qué han sido? Tres o cuatro veces ¿No? Joder He pedido 30.000 o 40.000 puntos Tío Ha sido horroroso Horroroso Que el boss jodidísimo Es que soy muy Soy muy 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 malo Jugando cuerpo a cuerpo Soy muy malo No, en serio Dejarme en paz No No quiero más combates Cuerpo a cuerpo De verdad De verdad No quiero más combates Cuerpo a cuerpo Porfa Déjame Déjame en paz Bueno Pues nada Si eso es lo que queréis Tendremos combates Cuerpo a cuerpo Vamos Ven, ven Botiquín Vale Tres estrellas ninja Vale Cuchillo Cuchillo Vale Inventario ya De este Machete este Me lo cargo Sí, no lo quiero Hombre Por lo menos puedo ¿Qué puedo crear? Me ha dicho que puedo crear algo Ah, una ganzúa Ya ves Oh, puedes crear algo Puedes crear una ganzúa Quiero mi equipo Tío Coge tu bolsa Vale Este es lo mío Vale Ya está Vale Vale Entonces la copla Está así Eso es Ahora sí Vale Vacío Esto ya lo hemos hallado antes Vale Pues nada Salimos Tanto Jade Como yo Nos habíamos infectado Y Reis Nos puso a pelear Por Anticina Y ella Dejó que me la quedara Sacrificó su vida Por mí Y cuando se transformó Tuve que acabar Con su sufrimiento Dios mío Primero Rahim Y ahora Jade Reis pagará Por todo esto Vale Este es el asunto Joder Tío Mira la mierda 20.000 Siempre he perdido 30 Doctor Camden Aquí creímos En realidad Nos pedimos La cosa ¿Ha encontrado a Jade? Sí Bueno La he encontrado He recuperado muestras de tejidos Se las llevaré Pero antes Tengo que hacer algo urgente De acuerdo Crane Pero recuerde que el tiempo es oro Lo sé doctor Pero voy a ganar tiempo Hasta luego Vale Voy a ver a Troy Vale Vamos a ver a Troy En un momento Hostia Voy a las setas Eso es Setas, setas Para mí Setas, setas Todas mías Hostia Hostia Vale Bum Si, si Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta La mala historia ¿Eh? Tenemos Vendedor por aquí Si, si Vosotros caeros ¿Qué pasa tío? Estoy reventado ¿Eh macho? Con nada más larga Te lo juro Esto está bien Si Esto está bien Si ¿Te puedo vender algo? No Ahora mismo lo que llevo Está bien Pues nada tío Nos vemos luego Bueno A ver Vamos a seguir por allí Anda No sé si había aquí un piano Molón ¿Qué es esto de Molón? Molón 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 ¿Esto qué es? Ah Una Va No hace caso Va Se os va a cargar Me den por culo Paso de historias Estoy demasiado débrea Para vuestras tonterías Ah Sensación de que venían a por mí Coño Que cabrón Que cabrón eres Voy a un tango de mierda Para poder llegar allí sin problemas Para habernos matado Joder Para habernos matado Comida Comida No Platas Bueno Pobre hombre Normal Es normal Es normal Es normal Es normal Es normal Vale 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 Vamos Vale Vamos No lo veo pero está aquí Qué grimazo que me está pegando ¡No! 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 ¿Por qué no te enganchas? Siempre me haces lo mismo Si es que no tienes remedio Bueno ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que instalar el amplificador lo más alto que puedas Así tendremos más posibilidades De superar las interferencias Deja que adivine Tengo que llegar hasta aquella antena gigante Al límite de la ciudad La forma más rápida es usando la red de alcantarillado Xavi te guiará por radio Así que contacta con él cuando llegues al otro lado Y Crane Cuando instales el amplificador Fija la frecuencia correcta en tu radio Y te oirá el mundo entero Eso espero Nos vemos Troy Vale Retransmisión Pero bueno Eso lo dejaremos para otro capítulo Vamos a dejarlo ya Porque esto ya se ha hecho demasiado largo Además hay misiones secundarias por hacer Y toda la historia A ver si las veo desde aquí Quienes eran Mira aquí tengo misiones Tengo mínimo una ahí Si no hay más Porque creo que habían dos Allí habían dos Ha habido paquetes suministros Este no lo he cogido Me suena que si lo cogí No sé Iré a ver Pero ahora no lo he dicho Ahora descansar Y mañana más y mejor Porque la verdad me ha dejado bastante Mal sabor de boca El enfrentamiento contra el Tajir este Madre mía Tío Que he dicho más difícil Yo que soy un inútil Combate cuerpo a cuerpo con armas Bueno Combate con armas De cuerpo a cuerpo Se me da bien Pero con armas tío Soy malísimo Me han pego una paliza tío Al final Toda la misión para perder 10.000 puntacos Porque me han matado eso Tres veces Creo que han sido No sé ahora mismo He pedido unos 30.000 Pero luego me han dado Por completar la misión 20.000 Pues nos hemos quedado Menos 10.000 Que desastre Pero bueno Nada Me imagino que Los próximos capítulos Irán a mejor Y volver a subirme el ánimo Porque ahora mismo Lo tengo por los suelos Lo siento gente Es un titán de caído Pero es que joder Me ha afectado Me ha afectado Me queda yo No me jodas Pero bueno Nada gente Como siempre Muchas gracias Por ver mis vídeos Hasta el final Ya sabéis Si os ha gustado Pulgarcito arriba Pasad el vídeo Favoritos Y compartidlo con los amigos Que es lo más importante Como siempre Muchas gracias Un abrazo Y nos vemos en el próximo capítulo Venga Hasta luego